Ellos claramente son los que piensan que van a ganar, pero tal vez le demos la vuelta. Como pasó con Rebri, Rebri nos boqueó, 9Z nos boqueó. Piensan que pueden ganarle a todos y al final no le ganan a nadie. Enfrentarme a KLG no me genera ninguna presión en realidad. Es un equipo más nomás que el que tenemos que enfrentar. Si salieron últimos en el split, por algo. Estoy seguro que no van a tener ni idea de lo que jugamos. Tenemos muchas cosas practicadas durante este mes, así que queremos sorprenderlos. En el tema ese de la confianza, hay por qué estar confiado. Hay una diferencia y es obvia, por eso somos tier 1 y nos quieren bajar. Volver a las oficinas de Riot después de más o menos dos años me da un poco de nostalgia y ganas de volver a ser un jugador profesional. Yo creo que Pixel es un rival muy bueno. Por más que hayan quedado de séptimos en la liga, el segundo split es muy mi pareja. Yo me considero mejor en el que Juraxi, considero también a Doblo mejor que Hobler. Incluso los picks que maneja Doblo son mucho más agresivos que Hobler. La realidad es que si no hacemos bailar el Heraldo tres veces, no merecemos estar en México directamente. ¡Gracias!